En el arte, en la cultura, no trabajaremos solamente con las escuelas municipales en vacaciones. No, trabajaremos durante todo el año y con las clases totalmente gratuitas. ¡En intereducación! ¡En intereducación! ¡En intereducación! ¡En intereducación! Y que de una vez por todas, esa piscina municipal se convierta en una piscina temperada. Y mi promesa y mi compromiso es que haremos un parque zonal para que toda la familia podamos disfrutar de un día familiar. Y cuando hablamos de la familia, ¿de qué me acuerdo? ¿Qué es lo que debemos tener las familias? Mejor calidad de vida. Y para tener mejor calidad de vida, ¿qué es lo que tiene que tener Guaral? Las 24 horas del día, agua. Eso es lo que necesita Guaral. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la planta de tratamiento de agua potable para que Guaral pueda contar con nuestro líquido elemento las 24 horas del día. Porque agua es vida. Pero también debemos de tener conciencia y cultura que poco a poco el agua, que gota a gota el agua, luego se agota. Es por esa razón, es por esa razón que nosotros, también con el ingeniero Nelson Chuy Mejía, que en su programa y en sus planes de trabajo está la siembra y cosecha de agua, porque los manantes se terminan. Por ejemplo, yo conversaba con gente que ha vivido muchos años y que ya tiene muchos más años que yo en los naturales. En García Alonso existían los manantiales. Había manantiales. Acá en el cerrito San Cristóbal había manantiales. En el cerrito del Están que había una poza. ¿Y dónde están, señores? ¿Dónde están esas pozas? Se secaron. Entonces tenemos que tomar conciencia que tenemos que trabajar en la siembra y cosecha del agua. Nosotros hemos coordinado ya con catedráticos y profesionales de la Universidad San Marco, de la Agraria, de la UNI, para que ellos pongan acá en Guaral y les vamos a dar, pero eso sí, guaralinos, señores, profesionales y catedráticos guaralinos, para que ellos pongan una oficina acá en Guaral y les den el asesoramiento técnico a todos nuestros agricultores para que guaralinos ya no sea capital de la agricultura, sino guaral, capital de la agroexportación. Acá me han dicho los comerciantes, y es verdad, cuando nosotros decimos, vamos a apoyar a los mercados, señores, ¿quiénes se benefician? ¿Se benefician los comerciantes? ¿Se benefician los que venden en los mercados? Señores, nos beneficiamos nosotros, porque nosotros vamos a tener un mejor servicio. Y es por esa razón... ¡Anita, escucha! ¡Los comerciantes están contigo! Y es por esa razón que también tenemos que agradecer a nuestros chefs, a los restaurantes, que gracias a ellos, guaralinos, también se hace famoso. Primero fue el Paco en Ají. Hoy es nuestro famoso chancho al palo. Y nuestro agradecimiento y mi reconocimiento a todos los que hacen posible que nuestra gastronomía esté no solamente en boca de todo el Perú, sino en boca de todo el mundo. ¡Los comerciantes! ¡Amigos comerciantes! ¡Amigos comerciantes! ¡Amigos comerciantes! ¡Amigos comerciantes! ¡Esta es la cámara de triunfo, familia guaradina, humildad! Y es por esa razón, y es por esa razón que nosotros tenemos que incentivar también el turismo. Tenemos, acá tenemos a nuestra próxima alcaldesa de Chancay. Vamos a incentivar el turismo Hablaba de Chancay porque tenemos al castillo de Chancay Tenemos acá a nuestro próximo alcalde de Ocayama Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? De las chitras Tenemos los baños de golpa Y ahí tenemos que incentivar el turismo Tenguando, Retes, todas las zonas turísticas que tiene Guaral Ahorita llego al transporte, no se preocupen También tenemos que incentivar a las empresas privadas Que vengan a invertir a Guaral Pero eso sí, la empresa privada pero responsable Respetando nuestro medio ambiente Y respetando nuestros derechos laborales